Para todas las mujeres argentinas en este Día de la Madre y sobre todo para aquellas madres que tienen lejos a sus hijos y hoy no los pueden ver ni disfrutar y los extrañan esta canción para acariciar un poco el corazón. Si me dieran a elegir entre moda y arrabal si tuviera que mentir con lágrimas de carnaval si pudiera desandar la memoria que tanto descuide si supiera amortizar tu desamor y mi fe si la estéril vanidad de la estatua de cera que prendí me absorbiera del amor eterno si el infierno pasa por aquí si dijeras sálvame si quisieras nombrarme tu escudero y si el 13 más 1 de febrero decidieras acalmar mi sed ¿Cómo sería? Si bajaras tú Si subieras yo Si subieras tú Si bajaras yo Si volviera mancillano La bandera que juré Si me diera por matar Muertos que viven de pie Escalera de color Primavera de otoño Mes de abril No alimentes corazón Duelos entre lo y el sí Me desarmo por su amor Como un guerrero Le espero en cada esquina Mientras el bombón de mi vecina Solo busca amor Solo busca amores de estación Si subieras tú Si subieras tú Si subieras yo Si subieras tú 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 Gracias.